El día de la máxima fiesta cozumelenea, atención, Cozumel, isla del tesoro, la tradición que más añoro, carnaval 2013, la fiesta que nos enorgullece. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Se la prendieron? ¿Sí? Bueno, hoy tenemos un programa sensacional porque ahorita viene el ballet oficial del carnaval, unos muchachos extraordinarios a cargo del maestro Sergio Márquez. Ellos se presentan en estos momentos. El tema oficial del carnaval es este que estamos escuchando. A ver, suelo. ¡Eso! Y después vamos a conocer a los candidatos a reyes infantiles. ¡No vino la forra! ¡No vino la forra! ¡A los reyes juveniles! Obviamente, a los reyes del carnaval de Cozumel. Y por supuesto, a nuestros flamantes emperadores. Pero para empezar, seguir con esta noche alegre, de fiesta, de alegría, de adiós, de gran familia cozumelenea, ciegas de ustedes, el balero sintián del carnaval, el señor Sergio Márquez, ¡Eso ha vuelto fuerte cozumel! ¡A los reyes juveniles! ¡Eso!